¿Estás listo de nuevo? ¿Qué quieres que haga? Me golpea. Eres un 15 años. Estreno de la película de acción Kick-Ass 2, con un par. Comedia superviolenta dirigida por Jeff Wadrow. Tras el éxito mundial en 2010 de Kick-Ass, listo para machacar, llega ahora la segunda entrega de esta historia de superhéroes, basada en el cómic de Mark Miller. Aaron Taylor-Johnson continúa impartiendo justicia por la ciudad. Es muy divertido hacer una película así, hay muchas peleas. Tenemos un montón de actores nuevos que hacen de superhéroes, como Jim Carrey, Donald Faison... Y sí, estos personajes hacen un viaje salvaje y tratan de descubrirse a sí mismos en un mundo enmascarado. Pero es violenta. Jim Carrey interpreta al coronel Estrellas y Franjas, un justiciero enmascarado que lucha contra el crimen. En su cuenta de Twitter, el actor ha criticado la violencia exacerbada de este filme y ha evitado personarse en el estreno. Todo el mundo tiene derecho a dar su opinión, pero es triste que no esté aquí, porque él es un chico fantástico, con grandes ideas, incluso se puso una prótesis. Entró a fondo en el personaje del cómic, así es él, un gran actor de carácter con un montón de energía. Jim Carrey ha querido desvincularse del filme, integrando campañas a favor del control de armas en Estados Unidos. El filme se rodó un mes antes del tiroteo de Newtown en 2012. Kick-Ass 2, con un par, se estrena en España el 30 de agosto.